de Pigmenio Ibarra, que hoy ya saben que los miércoles interviene Pigmenio Ibarra con Ciro, es el video diario, es el R, querido, querida Adri, el video R, es el discurso de la derecha, es un discurso desfondado. Escuchen a Pigmenio. Lo que yo, sobre lo que yo reflexiono ahora, Ciro, es si tú analizas en realidad lo que está pasando contra el discurso de la derecha, te das cuenta que es un discurso desfondado, vociferante, pero sin razones, porque acusan de cosas al presidente que no son ciertas en general. Lo quieren presentar como un personaje autoritario, que pasa discutiéndose y al que puede parar un juez, una obra. Yo siento que es uno de los presidentes, o el presidente que más destacadamente se ha ceñido al orden constitucional, en un país donde el presidente era señor de horca y cuchillo, y ahora no lo es. Ahora, es un presidente cuestionado, es un presidente que los poderes le hace enfrente, y que tiene que negociar, pero es un presidente con una habilidad política extraordinaria, que logra negociar, y que logra encontrar caminos para sacar adelante sus iniciativas. Y eso me parece muy saludable para la democracia mexicana. ¿Qué le dice a las cosas por su nombre? Sí. Pero no polariza, politiza. Y ha roto con esa, me parece a mí, odiosa corrección política mexicana, donde el presidente guardaba hipócrita silencio público frente a quienes lo agraviaban, y daba órdenes para que los atacaran. En privado. Eso ya no existe. Hoy se confrontan las cosas públicamente y se discute públicamente, y eso es saludable y necesario en una democracia. Entonces, no, México no es Perú. Castillo, López Obrador no terminará como Castillo. Porque primero... ¿Pero por qué va a terminar como Castillo? Por lo que decían en la... Recordar, Castillo ganó por, creo que un punto, en una segunda vuelta, por dos puntos. López Obrador ganó por treinta. Aquí la constitución de poderes es... Pero díselo a ellos, díselo a los que... A las mentes calenturientas. Por eso hablo de sueños húmedos. Porque sí se imaginaron y empezaron a hablar de cosas que solamente en su imaginación existen. Las obsesiones de la derecha. En el fondo, la realidad es que la derecha no logra avanzar en México y es derrotada una y otra vez. Pues ahí tienen, y tiene razón, los sueños húmedos de la derecha tienen mucha razón, nuestro querido Epigmenio Ibarra. Y como le dice, no, no es posible, dice Ciro. Pues díselos tú, Ciro. Díselos tú. Pero yo creo que lo que dice Epigmenio Ibarra es importante que haya debate. De eso no cabe duda. Mientras más debate haya en estos... En el Congreso de México, que es el escenario ideal, el parlamentarismo es obligado, es necesario. Pero ojalá que hubiera un parlamentarismo a la altura de las circunstancias en este país. Pero mientras solo haya bufones, bufonas que se disfrazan de dinosaurios, mientras haya personajes que con soflama y vociferantes reclaman el retorno al pasado y dicen que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que está haciendo es retroceder en la historia amenazando la democracia, pero hay que escucharlos, no hay más remedio. Y miren, Osorio Ochoa lo que acaba de decir en el Senado, a propósito de nostálgicos del pasado.